Bien amigos, continuamos en la tertulia y bueno, lo prometido es deuda porque íbamos a tratar de opinar al respecto sobre las declaraciones de José Carlos Tejada, el portavoz de la mesa del ferrocarril, que si mal no recuerdo, pues decía que la conexión al puerto sería, salvando la rotonda de Oliveros soterrado, afloraría al llegar a las Almadrabillas y ya llegaría en superficie, es decir, todo el puerto, todo, absolutamente todo el puerto, en superficie hasta el muelle de Poniente, porque hay que ser de vida o muerte el asunto de la conexión ferroviaria. Y también no nos olvidemos de la primicia, que decía que para conectar Aguadulce y Almería, pues un túnel de 8 kilómetros de longitud y 300 millones de euros. Venga, empezamos. Nada más. Respecto a lo primero, porque lo segundo me parece que no merece comentario, respecto a lo del puerto, yo estuve en la presentación del Master Plan. Un periodista que deja pasar una primicia. Menosprecian una primicia, por favor. Es el ABC del periodismo. Ya la ha dado Inter Armería, ya no puedo, por no repetirme. No, vamos a ver. Yo pregunté en esa reunión sobre el tema de si hay algún estudio económico que demuestre la viabilidad y la rentabilidad de llevar el tren hasta el puerto. No, no existe ninguno. Pero está claro que sería rentable. Exacto. Bien, vale. Así partimos, con Púlvora del Rey. Segunda pregunta que hice. Bueno, ¿se puede soterrar y luego elevar? ¿Hay espacio suficiente? Respuesta, sí, pero da igual, porque se puede llevar en superficie, porque total sería un tren al día, más o menos. Claro. Y si hace ruido le ponemos unos tacos de goma. ¿Qué es lo que tenemos? Pues no tenemos nada. El Master Plan es un plan. Punto final. Ahí no hay nada más. No se sabe si el tren va a ir, si no va a ir, si va a ir por arriba, si va a ir por abajo, si llega hasta el puerto, si no llega, por donde van a ser las entradas, si va a valer la entrada que hay por pescadería, si no va a valer. Todo es cogido con alfileres a ver qué opina la gente. Bien. Jorge o Juan. Pues si es que, yo es que me sumo prácticamente a lo que ha dicho Rafa, porque la primera parte que él ha despreciado la noticia, bueno, pues como si dice mil millones, pues ahí está un tren, un tren, si hubiese dicho mira por arriba, por superficie, para ver las vistas al mar y todas estas cosas, me parece, no sé en qué estaría pensando. Sencillamente, a mí eso me descontrola. Y respecto de lo del tren, yo es que coincido plenamente. A mí nadie me ha demostrado todavía que el tren con llegada hasta el puerto sea rentable, posible, considerable, factible y tal. Y yo lo he dicho, yo pertenezco, mi organización pertenece a la mesa de la ferrocarril. Cada vez que puedo lo pregunto. Necesitamos datos fiables. Sí, sí, hay arquitectos que lo han dicho, hay ingenieros que nos han dicho, pero realmente todavía nadie ha dado, ha puesto encima de la mesa un proyecto contundente que argumente y razone la situación, por lo tanto, en estas vallas. Sí. ¿Por qué? Pues que a mí me gusta soñar, que las situaciones... I have a dream. A mí las situaciones ideales me encantan, pero después te despiertas y te encuentras con el espacio físico, con la orografía y con la realidad. Y realmente, si eso se puede conjugar, seguiré soñando. Pero realmente, es decir, el muelle, todo el mundo habla del muelle de Poniente. O sea, ¿todos pensáis que hubiese que poner 500 contenedores para cargar barcos ahí en el muelle de Poniente? Y el paso continuo de esos camiones, eso no está solucionado. Si la ruptura de la simple carretera del Cañarete, fijaros todo lo que está reportando. Los atascos que se crean a veces en pescadería son de tres pares de narices. Estamos planificando un poco como si estuviésemos jugando al Monopoly. Creo que hay que ser un poco más. Un sinsentido. Creo que hay que ser más. Hay una cosa que me preocupa, y lo respeto, bueno, la decisión que se ha tomado respecto de recurrir el plan Puerto-Ciudad, lo que ha hecho la propia mesa de Ferrocarril. No sé si eso está dentro de las competencias, que sí, que nos podemos tomar todo lo que quiera, pero recurrir un... No ha presentado alegaciones. No, ha presentado, sí, bueno, sí, presentado alegaciones, que sí, que está aviento y... Tenemos muchísimos... Si el objeto es parar el tema, yo es que quiero que se haga la cosa. Muchísimo que decir al respecto, pero se nos va el tiempo. Y quisiera, para el último minuto, pues preguntarle a Jorge Molina qué te parece lo del caso Poniente y la actuación de la justicia. A mí, como es lógico, no soy jurista y, por lo tanto, el tema de que se juzgue es un tema en el que no voy a entrar. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que se haya dejado pasar los plazos. Y la pregunta la hago con toda la ingenuidad del mundo. ¿Se han dejado pasar a adrede? ¿Ha sido incompetencia o escasez de medios? Lo cierto es que cualquiera de las tres esto es denunciable. La sentencia del Tribunal Constitucional en su día, por lo cual dijo que la justicia no era transferible, pero que la administración de la administración de la justicia está llevando a ver cómo desde las comunidades autónomas se puede gobernar la justicia. Porque si no les dan los medios adecuados, si no les implementan, pues realmente lo que se consigue es una situación como esta. Después, desde el punto de vista de que ha prescrito el tema fiscal, pues me parece vergonzoso, porque la agencia tributaria sabe hasta la hora que desayunamos y a la hora que defecamos. Por lo tanto, dejar que esto prescriba me parece delictivo, me parece deliciable y me parece vergonzoso. Muy rápidamente, diez segundos. Es que dicho así, dicho así, eso de dejar que esto prescriba, que ha prescrito en algunos casos, ya está claro. La cuestión es... Eres abogado y lo estás en el juicio y lo tienes constatado. No. No, no, no. Pero ahora les está haciendo suposiciones. No, no, pues yo también puedo hacer eso. Yo he dicho que hay tres vías y no existen cuatro, ni cinco, ni seis. Existe una de esas tres vías y ninguna de esas tres vías... Si estamos hablando de que la justicia ha dejado que prescriban esas, pues yo, perdona... ¿Qué pasa? ¿Me lo he inventado? No, no. ¿Me lo he inventado? Ha prescrito porque habría que ver las circunstancias y el porqué de las cosas. Probablemente sea la falta de medios, probablemente sea la otra cosa que ha sido intencionada por partes... Eso no ha sido la justicia quien ha dejado que prescriban, sino la agencia tributaria que no ha presentado los informes al tiempo. Eso sé que... Claro, es que... Pero es que tengo razón. La falta de medios. Tengo razón. Pero es que además, no sé, es que la agencia tributaria no es la justicia. Y además hay otra cosa y es que todavía habrá más rebajas porque cuando llegue la sentencia, ahí sí vamos a ver otra rebaja más por dilaciones indebidas. O sea que se va a quedar en nada. Bueno, pues nada, estupendo. Magnífico. Transunario. Eso que se lo cuente al ciudadano de a pie que... Claro. Depende de cuánto robe. O sea, si robas poco, vas más tiempo a la cárcel que si no. Una gallina, seis meses. 200 millones de euros. Pues nada. Prescribe. Pues ya está. Tome un ejemplo. Ya es cierto en la historia. En fin. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias, Rafa. Gracias a vosotros. Mañana volvemos en otra edición de la tertulia en Interalmería. Saludos, amigos. Muy buenas noches. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video.